La selección mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial Sub-17 del próximo mes a llevarse a cabo en Brasil. Cuatro canteranos tuzos son llamados a defender el verde, blanco y rojo del tricolor en Sudamérica. Se trata de Eugenio Pisuto, Brian González, Bruce Elmes Mari e Israel Luna, quienes llevaron el proceso necesario desde las ocho convocatorias en 2018, premundial de la CONCACAF en Florida, levantándose con el título, campeones del torneo de cuatro naciones en Holanda, concretamente conocen a fondo la idea de juego de Marco Antonio Ruiz, técnico de la categoría. La convocatoria definitiva de 21 elementos está conformada por los porteros Arturo Delgado, Eduardo García y Gerardo Magaña. Los defensas Abraham Flores, Jesús Gómez, Víctor Guzmán, Emilio Lara, Gabriel Martínez, Rafael Martínez y José Ruiz. Los hombres enfocados en medio campo, Bruce Elmes Mari, Joel Gómez, Brian González, Gustavo Martínez, Edgar Martínez y Eugenio Pisuto. Los delanteros de esta selección, Efraín Álvarez, Ali Ávila, Israel Luna, Santiago Muñoz y Luis Puente, dirigidos por el timonel mexicano Marco Antonio Ruiz. Instalados en el grupo F, los rivales son Isla Salomón, Italia y Paraguay. México abre su participación mundialista el 28 de octubre frente al cuadro guaraní en el estadio Gualmir Campelo Becerra a las 15 horas centro del país. Cuarto Mundial Sub-17 de los Paraguayos. Segunda fecha, el 31 de octubre frente a Italia a las 18 horas tiempo del centro de México. En el Becerrao de Gama, los Atsurris se presentan por séptima ocasión en este certamen. El partido que define todo, 3 de noviembre en Vitoria Espíritu Santo, México se mide con Isla Salomón. Los oceánicos disputarán su primer mundial de la categoría esta edición. El 8 de octubre partieron hacia Argentina, donde tendrán 10 días para enfocarse por completo en el debut del martes 28 frente a Paraguay. Éxito a la selección nacional en Brasil en busca del tercer título de campeón del mundo en esta categoría.